El Coordinador General del Programa Cuidadores Domiciliarios nos comenta el funcionamiento del curso que se dictará en nuestra localidad. El Programa Cuidadores Domiciliarios depende de la Dirección Nacional de Política para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, quien de hace unos cuantos años viene conveniando con las universidades para la realización de este programa y de algunas otras iniciativas. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde hace por lo menos 8 o 9 años viene conveniando con el Ministerio para el desarrollo de ediciones de este curso en la ciudad de Mar del Plata, en la ciudad de Batán que compone el Partido General Pordón y en toda la región sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Así se han ido dictando localidades más cercanas a Mar del Plata o vecinas y bueno, ahora estamos intentando abarcar o llegar a donde nunca se pudo dictar. ¿Qué pretende? El curso de cuidadores domiciliarios tiene dos objetivos centrales, uno para quienes van a recibir el servicio y uno para quienes los van a brindar. Para quienes los van a recibir, es sencillo, el mundo está absolutamente envejecido, los guarismos, el último censo 2010 de nuestro país, dice que casi el 20% de la población tiene más de 60 años, es un volumen de gente muy grande, lo que sucede en todo el país, en Latinoamérica, en Europa, en el mundo en general, y mucho más en esta punta del mundo que es el sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Dentro de esta región, el Partido de Maipú es el que tiene la mayor cantidad de adultos mayores en proporción, más del 20%, incluso más que Mar del Plata. Eso hace que haya un montón de personas que, con más de 60 años, vivan su vida en plenitud, la mayoría de ellas las va a vivir en plenitud, sin ningún problema, pero habrá algunos que van a requerir algún tipo de cuidados. Y dentro de lo que se llama la cadena progresiva de cuidados, que empieza con el cuidado domiciliario, y termina a merced a la necesidad de cuidado de la propia persona, en instituciones de larga estadía, residencias de 24 horas, o geriátricos, como querramos llamarlo, el primer eslabón de esto, aquello que permite que las personas permanezcan en sus hogares, con un cuidado puntual y acorde a las necesidades que tenga esa persona, son los cuidadores domiciliares. Este es el primer beneficio, o sea, a las personas que van a recibir el servicio, perdón, que van a tener la posibilidad de tener personas idóneas, formadas y capacitadas por profesionales del mismo partido, de la misma comuna, y que además sean locales, que no tengan que recurrir a contratar personas de otro municipio, y esto no por nada en contrario con los otros municipios, sino que también favorece al desarrollo económico de la ciudad.